namasté ser divino bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena bueno muy bien ser divino vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy comentándote primeramente el tema de la campana así siempre les cuento porque hay mucha gente que está entrando al canal y gracias gracias por eso porque eso significa que nuestro trabajo tanto el mío como el de clara del oriente miguel del oriente y mi equipo completo está rindiendo frutos o que justamente para lo que estamos aquí si para ayudarlos básicamente a su crecimiento espiritual y desarrollo personal si va la campana lo que les quería comentar es que la campana es un una frecuencia muy alta que va girando así como un adn como un sí como una cosa así si cuando yo lo veo es así lo que hace es ser divino abrir portales comunicarme contigo más con tus ancestros con tus mensajes con tu guía con lo que tú necesitas y básicamente con lo que tú necesitas ahora sí ser divino no te olvides por favor de suscribirte ya sabes que yo no hago un prólogo de memoria no memorizó nada acá es la espontaneidad como regla fundamental sacamos las cartas que necesitamos buscamos información vamos a lo que tú necesitas en el momento si es de amor es amor si es de espiritualidad espiritualidad si es de salud salud si es de fe de paz amor es felicidad es lo que tengo aquí adelante si vamos a ponerlo un poquito más para acá ahí está ahora si va campana ser divino no te olvides suscribirte dejarme un corazoncito compartir los vídeos un gatito negro como el mursi si ahora si me concentro va campana 2 concentrándome muy bien sardivino vamos a ver qué mensaje tenemos para ti en el día de hoy me están hablando se me atoró la garganta es como que hay alguien que no puede hablar qué pasó hay alguien que no puede decir lo que quiere decir clarificame eso por favor hay algo que no consiguen avanzar no me salta la energía se dan cuenta no si me es la suma sacerdotisa me quiero caer hay alguien que no puede hablar con lo que quiera la voz la voz interior pero acá es más que voz interiores es alguien que no puede hablar lo que quisiera hablar la emperatriz la suma perdón la suma sacerdotisa es una energía que habla de comunicación si el sol abajo del mazo la paciencia la inocencia la felicidad es una comunicación que está limitando tu vida es como una es como no me queda claro clarifícame clarifícame hay alguien que tiene que decir algo me dicen que es lo que tiene que decir el vacío y la moralidad la moralidad es un ray de espadas vuelve a como vuelve a hablar de comunicación es una comunicación que traería orden a tu vida si el vacío es el cambio número 5 el arcano mayor número 5 tengo dos arcanos mayores acá seres divinos y acá es una energía que ustedes no van a poder evitar probablemente ya lo están realizando sí porque hay mucha comunicación acá es como un avance de algo que tú quieres hablar pero a ver es bueno ser divino porque en el momento en que tú puede ser que venga desde la aceptación propia así desde que tú te aceptes como eres o qué es lo que quieres estructurar como tu vida y logres comunicar como con liderazgo con 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 como 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 te voy a decir con con constancia con hay no me sale la palabra cuando logres comunicar lo que quieres comunicar desde desde la confianza no estas cartas no son desde la confianza en ti mismo ahí está sí porque porque ser divino tú eres se me estás presentando como una suma sacerdotisa eres un ser totalmente inteligente casi que pelea la racionalizar la lo lógico contigo con lo espiritual si estás ahí estás en un muy buen nivel porque te presentas como un rey de espadas el rey de espadas es porque eres muy inteligente ser divino y te gusta racionalizar o cuestionar las cosas en todos los ámbitos de tu vida has pensado en organizar algo necesitas estructurar algo o comunicar a alguien mucho hablo de mucha gente también que es esto que es cuál es el mensaje clarifiquen esto es como que tienes necesidad de comunicar no que salte por favor que es lo que quiere comunicar que es lo que necesita comunicar clarificación bueno parece que es mucho lo que tienes que comunicar bueno básicamente comunicar circunstancias de amor aquí hay almas gemelas que voy a poner así porque si no no me va a dar porque me salieron un montón hay algo que te está condicionando si la carta del diablo y te sientes como prisionero como esclavo estás como aparentando algo que no quieres aparentar para muchos de ustedes tienen que ver con un romance del pasado o con algo que recuerdas con nostalgia si estás como ahí hay que bonito vas a celebrar te vas a iluminar y vas a empezar nuevos proyectos a experimentar nuevos proyectos vamos a ver porque es un montón de cosas que quieres comunicar es como que quieres comunicar que quieres celebrar la vida quieres comunicar que tienes planes quieres comunicar que decidiste estudiar algo diferente quieres comunicar a un amor de tu vida que quieres quieres comunicar a un amor que quieres más organización y más pasión oh ser divino pero dentro del orden si dentro de la formalidad es como que quieres comunicar a un literal una persona muy sabia que sabe lo que quiere quiere poner orden a un amor que por el momento es muy pasional que puede ser del pasado puede si para que de esa manera puedas ser tu mismo celebrar la vida y proyectar al futuro ahí te estoy leyendo literal 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 sin poner más palabras que lo que significa las cartas y como te salieron si ahora vamos a preguntar vamos a hablar de amor estoy con ganas de hablar de amor porque comunicar amor si almas gemelas dos de copas amigabilidad hay almas gemelas acá que se quieren reencontrar signos capricornio signos signos de agua cáncer escorpio pisis sagitario libra tauro están todos los signos por eso no me gusta decir signos porque generalmente están todos dos de bastos dos de bastos dos de copas bien vamos a hablar de amor clarifícame que siente la personita especial si tú no tienes pareja sencillamente alguien que tú tienes eh comunicación desde lo romántico si que siente que siente que siente vamos a ver que siente clarifícame la suma sacerdotisa que siente persona especial wow tu persona especial paje de copas cinco de bastos literalmente si ustedes se dan cuenta es una persona que trae mucho amor trae una copa de sentimientos te quiere mucho está muy loco o loca por ti ser divino pero esa ese sentimiento le trae conflictos es como que no quiere saber de ese sentimiento es como que se niega a ver ese sentimiento oh que se puso bueno en la cuestión acá eh esta persona es como que se niega mira sinceramente lo que estoy viendo acá es una persona que ve que tú quieres un compromiso para algunos será así si quieres un compromiso quieres un cambio si quieres una relación formal y esta persona todavía como que se siente incapaz de darte lo que pides por el momento pero ya te cuento que llora en silencio y tú quieres comunicar algo vas a vivir un giro inesperado en pocas horas si en pocas horas esta persona y tú están conectados al 100% son almas gemelas o almas afines si están conectadas al 100% ay por qué siento eso clarifícame el diablo ray de basto ray de basto acá hay mucha pasión esta persona se te presenta como una persona eh como te como te digo esto mucho basto aquí mucho fuego si mucho fuego esta persona te quiere mucho están conectados casi que puedo decir que de otras vidas si pero la cuestión es que tú ser divino seas hombre o mujer ya la cuestión no te no lo soportas como está la situación si tú quieres un cambio quieres experimentar cosas diferentes quieres avanzar en la relación y este esta sota de está como todavía un poquito maduro o sea como que le cuesta tomar la iniciativa la va a tomar eh voy a preguntar pero creo que sí porque el basto es una acción es un movimiento es un es un ahora voy eh y es un líder si es un rey se presenta como un rey ahora va a tener la fuerza de voluntad sí señores es como que va a dominar sus propios miedos porque lo acá tenemos la carta del diablo es como que va a dominar sus propios temores sus propios miedos y aquí va a venir oh a ver que va a ser el ser divino que es que va a ser que va a ser con todo eso que siente con esos miedos con esas cuestiones con esa pasión que va a ser el ser divino caballero de bastos esta persona realmente no puede vivir sin ti literal y regresa si es del pasado yo sé que a ustedes no les gusta que hables del pasado a muchos sí pero lamentablemente la lectura habla del pasado si no es una personita especial sí si no es un amor romántico es una persona que regresa del pasado a la que tú quieres mucho porque no puedo evitar el dos de copas que habla de personas que se quieren mucho que se respetan mucho o que se extrañan se sienten nostalgia se extrañan pero que en el futuro tuvieron sus problemas tuvieron sus conflictos casi que puedo decir que hubieron conflictos graves aquí déjame averiguar con el Lenormand háblame del cinco de bastos qué tipo de conflictos uuuh conflictos de lealdad qué tipo de conflictos qué tipo de conflictos hubo el ancla habla de conflictos que tienen que ver con lo estable sí con la fidelidad con lo estable con con el respeto vamos a decir así sí con el respeto el conflicto hubo el tema es que esta persona tiene muchas ganas de verte tiene muchas ganas de presentarte se va a comunicar y tú estás abierta a la comunicación ser divina abierto y abierta hay mucho amor aquí clarifícame el tres de copas tres de copas la dualidad por el momento esta persona se va a tomar un tiempito pero es un dos ser divino sí es un dos quiere decir que está así entre juan y mendoza como diría mi abuelita sí pero vamos a ver qué va a ser vamos a ver porque hay un reencuentro hay un reencuentro casi que diría con tu alma gemela clarifícame el dos de copas qué va a pasar con esta historia romántica clarifícame la historia romántica qué sucede con el dos de copas el dos y el tres de copas perdón el dos y el tres de copas salte que salte el dos y el tres de copas gracias dos y tres de copas no te olvides ser divino de suscribirte sí ahora más tarde ahora a continuación vamos a hacer probablemente hagamos qué pasó con este dos de copas ah por favor y yo hablando y no me di cuenta la torre y un cinco de copas bueno pasó lo siguiente acá pasó un derrumbe en su persona en este en esta relación hubo un derrumbe un cinco un derrumbe pero que ya pasó sí en el pasado o recientemente no tiene que ser hubo un gran cataclismo sí una persona que se rompió que tuvo que desveronarse aquí están si ustedes ven alguien que se cae sí la torre se prende fuego literal lo interesante de esta carta es que si ustedes observan ya está mirando las copas que tiene atrás qué significa que ya está dándose cuenta que como te decía yo o sea no puede continuar con esa dualidad o esa individualidad del ego sí sino que tiene que aprender a comunicarse tiene que aprender a comunicarse es tiempo de avanzar avanzar hacia dónde y al amor literal reina de copas sardivino aquí no tengo mucho más que decirte porque las cartas hablan de por sí sí es verdad que esta persona va a tener que quebrar muchas creencias limitantes tu personita especial y tú también y tú también porque tú tú tienes que aprender quizá a tener un poquito más de paciencia porque porque como suma sacerdotisa generalmente la suma la energía de la suma es una energía que aguanta poco entiendes es como al contrario de una emperatriz la suma va por sí misma si va por sí mismo entonces sigue su camino y si no encuentra lo que quiere sigue su camino entonces quizá lo que te está diciendo el mensaje hoy es a ver ser divino hay una persona que quiere que está llorando en silencio que sabe que te falló puede ser cualquier persona de tu vida que quiere regresar a tu vida para celebrar si les vuelvo a mostrar es una persona de del pasado que quiere celebrar nuevamente la vida contigo literal si esto es literal y tener nuevas experiencias contigo es como que una historia que se reescribe una historia que se vuelve a reescribir a mí me gusta a mí me gusta los mensajes de historias que se reescriben y de historias este caballo de basto me encanta porque el caballo de basto habla tanto de de pasión como de de decisión es como que va a pasar de la indecisión a la decisión así de un momento a otro es como que pensó 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 y de repente te llama y se comunica y te lanza todas las cuestiones así como como no sé como como un volcán pero es con mucho respeto hay algo de respeto hay una persona que respeta tanto que se cohibe clarifícame un mensaje de los ángeles por favor a ver qué mensaje vamos a tomar el primero aprecialo todo qué bonita imagen afirma mi vida es perfecta sin dudas ni expectativas aprecia todo y a todos los que forman parte de tu vida tu objetivo del día de hoy es aprender que la manera de poner en marcha el cambio es bendecir y sentirse agradecido incluso por las cosas más difíciles que nos suceden bueno es lo que yo siempre les digo ser divino es agradezcan por todo lo bueno y lo malo aquí hay algo que tú no te esperabas si no te esperabas que te sucedió de golpe si por la torre pero debes aprender a bendecir igual esos cambios súbitos porque no es para mal tuyo no es para para castigarte ni para no es para que quizás para que aprendas un camino nuevo si para que te animes a comunicar lo que no estás comunicando para que sientas más amor más paciencia por el otro porque quizás están en están como en tiempos diferentes sí porque mira acá mira la diferencia que tienen acá tu personita especial se presenta como una como un paje de copas una persona todavía no me gusta usar la palabra inmadura pero todavía no tiene el conocimiento que tienes tú como suma sacerdotisa tú ya tienes las cosas claras ya tienes los conocimientos y la sabiduría tú ya entendiste ya llegaste el entendimiento esta persona no entonces por lo tanto hay que tenerle más paciencia simple va por ese lado vamos a pedir dos energías de este oráculo que me gusta mucho vamos a ver simplemente que fluya hay un propósito divino para estas cuestiones que te está pasando ser divino hay un propósito lo que pasa que nosotros no lo podemos ver al propósito en este momento pide ayuda a quien tienes que pedir ayuda levántate ser divino y pide quizás tengas que comunicarte te acuerdas que empezamos tu lectura diciendo que debes comunicar algo que no quieres que no tienes miedo de comunicar debes pedir ayuda en caso que lo necesites debes ver la vida perfecta debes aprender a poner en marcha el cambio una energía más por favor que más para mi ser divino el día de hoy que es lo que el mensaje que salte gracias límites wow stop número 11 número 11 yo le estoy diciendo que acá hay almas gemelas número maestro límites stop cambios que son los límites ser divino es decir por ejemplo bueno vamos a tener que tener una conversación pausada y en respeto y yo te quiero pedir ayuda porque estos conflictos o esta situación no me está resultando buena me siento mal me siento vacía o vacío me siento que que no puedo ser yo y que no puedo seguir en esta situación y me gustaría hablar desde el amor y ahí es donde se hace la simbiosis desde el amor se hace la simbiosis entre tu alma gemela y tú o entre tu papá tu mamá tu hermano tu tu amiga aquí puede ser cualquier persona así que te resuene es una persona que que tú quieres no es una persona cualquiera porque tengo un dos de copas es una persona que tú quieres vamos a hacer ahora eh la síntesis de la lectura que no empezamos a hacer vamos a barajar y vamos a hacer una síntesis de tu lectura es como una conclusión literal va orden al vacío pon orden al vacío para poder experimentar ay a ver qué experimentar no más dudas y avanzar en los límites en el amor en el amor literal estoy haciendo eh en el amor con tu persona especial o con alguien que tú quieres desde desde la sabiduría desde no desde lo oculto si sino desde 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 la luz tampoco bueno me entendiste para que pueda estabilizarse para que pueda estabilizarse tu ser divino y que los conflictos que te condicionan lleven a celebrarte la vida se transformen ¿no? a través de tu fuerza de voluntad comunicando tus deseos desde la moralidad comunicando tus necesidades poniendo límites y accionando observando que no todo está perdido pide ayuda nunca pierdas los sueños los sueños siempre regresan y sin sueños la vida como que no tiene sentido lo que se desvoronó se derrumbó para crear algo desde el amor reina de copas desde el amor y desde la fidelidad me encantó que les puedo decir me gusta cuando me gusta aplaudo literal vamos a las vidas pasadas si no crees en las vidas pasadas por favor ser divino no te preocupes simplemente lo ves como por ejemplo niñez adolescencia y futuro literal si vidas pasadas para mi ser divino por favor tres energías tres energías va y para cuando gracias esta carta me sale mucho me sale tanto que no sé ni lo que ya decir escriba o escritor tengo no sé cuántas cartas en este oráculo y siempre me sale la misma guerras y batallas en el presente en la vida presente oh my god aquí qué pasó los conflictos internos tuyos bíblico última energía última energía del futuro una sola por favor una sola por favor bueno me salieron dos figuras de autoridad y los votos hay como hay como una misión de vida claro ya entendí hay una suma sacerdotisa me dice clara hay una suma sacerdotisa que la suma sacerdotisa es una misión de maestría si hay una misión que tú tienes en la vida más allá de lo espiritual una misión que tú tienes que ver para algunos tiene que ver con la escritura para otros tiene que ver con todo lo que tenga que ver con con armas si por ejemplo o con sencillamente ganar batallas vamos a ver pero puede ser policía bomberos personas que pelean por algo es como que tú viniste a esta vida a pelear por algo puede ser por tu propia felicidad vamos a ver qué es lo que vas a pasar acá vamos a mezclar tus propias energías y tus propias energías van a hablarme de estas cuestiones de las vidas pasadas clarifícame cómo fue la vida de escritor en esa vida pasada qué pasó o cómo fue bien un 3 de bastos experimentar experimentar mmm una energía más a ver si lo entiendo ok me dice que pero medio difícil así porque las cartas son todas diferentes va esta un rey de bastos un rey de bastos con bueno es como que tú en esa vida pasada has experimentado la necesidad de de éxito wow qué fuerte lo que estoy canalizando me quedé muda la necesidad de éxito por qué por qué quiero saber por qué qué necesidad de éxito es como que te quedó pendiente te quedó pendiente algo sardivino va va cuál esta 5 de copas te quedó pendiente algo porque tú miras hacia atrás si es una energía de un 5 de cambio pero tú miras para atrás y ya estás dispuesto a entender que lo que necesitas en tu vida pasada básicamente necesitaste el reconocimiento es como que no tuviste el reconocimiento de algo que hiciste y llegaste a esta vida a pelear por este reconocimiento lo quieres lo necesitas no sé qué tiene que ver contigo déjame en los comentarios si esto resuena contigo es como que estás peleando porque te reconozcan algo qué es lo que quiere que se reconozca clarifícame eso por favor a ver acá hay la comunicación de nuevo algo que tiene que ver con la moralidad tú estás peleando por ser quizá un comunicador peleando por comunicar tu vida comunicar tus deseos comunicar hay algo que te que no te dejaron comunicar en tu vida pasada probablemente tengas problema con el chakra de la garganta o lo tienes muy activado a todo lo contrario puede ser que quieras comunicar tanto que no sabes por dónde empezar la carta del diablo yo te dije la suma sacerdotisa y la torre qué interesante muchos arcanos mayores es como que en esta vida tú vienes a romper esquemas mentales total o sea las creencias la necesidad de pelear por algo probablemente seas muy estudioso o estudiosa ser divino en esta vida te gusta mucho estudiar leer aprender tienes hambre de aprender si es como que ya no quieres como ya no quieres vivir lo que viviste en la anterior que fue falta de éxito falta de reconocimiento o falta que te dieran algo que tú supuestamente merecías pero no te la dieron y en esta la venís a reclamar y lo vas a obtener literal tengo tres arcanos mayores y los tres arcanos mayores hablan de pasiones de de algo que se rompe para crear algo nuevo sí es verdad que hay que romper algo nuevo hay que romper algo para que nazca algo nuevo sí es verdad ahí no te puedo pelear no voy a decir que no porque así clarifícame la carta de los votos qué tiene que ver qué qué es como que hiciste un pacto acá hay un pacto pacto de qué caballero de bastos madre querida déjame pensar porque esto se me se me complicó aquí hay tres personas tres personajes hiciste un pacto con tres personas en donde tú estás liderando pueden ser que seas tú la mamá y dos hijos una familia puede ser que tú seas el papá de dos hijos hijas no importa el género si puede ser que tú estés de jefa o jefa en una oficina donde tienes mucha autoridad y mucha gente a tu lado y tienes y tienes la la responsabilidad de esas personas tú hiciste un voto es como que en esta vida tú vas a agarrear pelear y sobreponerte y en esta tú vienes vienes a ser un líder de mucha gente puede ser esto en la infancia esto en la adolescencia y esto ya en la adultez si estás en la adultez tú en la adultez vienes a ser una figura de autoridad de muchas personas ves una reina de copas una sota de copas y un caballero de bastos me salieron todos los personajes que tenía dentro de tu energía mucha gente y votos y figura de autoridad y el anta el anta habla de estabilidad tú vienes ser divino hacer algo estable en tu vida pero que no solamente va a afectar a tu evolución personal y de tu familia si sino que va a afectar a muchas personas eres vínculo divino de un propósito mucho más grande de lo que tú te imaginas un propósito muy grande es por eso ser divino que te te pido que salgas de tu zona de confort para cumplir una misión tú sabrás cuál es es una misión de guerra que te va a llevar la necesidad de tener mucha fuerza así porque te van a dar contra si te van a pelear y te van a decir no por a ese lado no te van a criticar ser divino si van a querer destruir tu misión y tú estable bien ser divino toma las riendas de tu vida literal porque en la medida en que tú toma la rienda de tu vida con esa comunicación que está tan fuerte yo creo que no vas a tener problema ahora sí nada más